¿Cómo están amigos de Perú 21? Soy Pablo Ville y bueno, estamos a solo horas de un día especial. Hoy es 6 de agosto, estamos a casi 24 horas de un día emblemático, no solo para los amantes del deporte, sino también para el país. Universitario de Deportes cumple 100 años de vida y bueno, la mitad del Perú celebra, celebrará lo grande. De hecho, hoy van a ser las celebraciones en el Estadio Monumental. Y para hablar un poco de lo que significa la U y también con la sorpresa que tiene Perú 21 con este sorteo de la marca Tisot, de reloj de la marca Tisot, el reloj del centenario de la U. Estamos aquí, tengo el agrado de tener a Guillermo Loli. Guillermo Loli es director de estudios de opinión de Ipsos Perú. Pero lo más importante el día de hoy es que es hincha de la U, un gran hincha de la U. ¿Cómo está Guillermo? Hola Pablo, muchas gracias por la invitación y efectivamente muy contento y con expectativa en esta serenata que todos los hinchas de la U estamos esperando para celebrar como se deben los 100 años en el club. Comencemos por eso, son 100 años. Quisiera que le expliques un poco a la gente, digamos a los hinchas de la U que nos están viendo, pero también a los no hinchas de la U, sino de otros equipos, lo que significa tener pues esta camiseta, pero sobre todo cumplir 100 años, que es un día especial para todos nosotros. Sí, efectivamente. Mira, yo soy hincha, como dice en la canción, de chiquito, ¿no? O sea, más en Oriente, yo como te conversaba, voy a Oriente desde que era niño, ¿no? En la época en que había las tablitas, no sé si alguna vez, no sé si de esa época te han contado, y antes se hacía la barra, después las famosas palmas con las tablas, ¿no? Y de ahí me hice hincha de la U y aprendí a creerlo, ¿no? Básicamente por su espíritu guerrero, ¿no? Esa garra crema, que siempre buscar ganar, ¿no? Para mí, en nuestro país, que muchas veces nos da muchos dolores, la U para mí significa trunfo, ¿no? Esa necesidad de lograr un objetivo y generalmente la U me ha dado muchas satisfacciones a nivel deportivo. Entonces, claramente, muy orgulloso de ser hincha crema. Y, por ejemplo, ¿cómo has visto todas las actividades que ha hecho el club este año? De hecho, estamos, o mañana es el último día también de la Feria del Libro, y se han presentado libros de universitarios, libros en el marco de los 100 años también. ¿Cómo has visto todas las preparaciones que han habido para justamente llegar a mañana? No, muy bien. Yo, de verdad, creo que hay que reconocer, ya hace un par de años, y quizás un poquito más, desde la administración de Ferrari, se nota claramente que hay un intento de cambiar y darle mayor, recuperar el prestigio que muchas veces, muchos años tuvo el club, y creo que van en un buen camino. Espero que sigan esa línea. Y esta preparación al centenario se ha visto. Hay más de un evento de marketing. Lo de la Feria del Libro ha sido impresionante. Estuve por ahí el otro día. Están muy visitados por los hinchas de la U. Hay varios libros importantes que estoy seguro que los hinchas se están comprando. Hay activaciones también de álbum. Creo que yo ya hice la precompra. De verdad que creo que se está recibiendo el cumpleaños de la mejor manera. Sí, hemos visto desde camisetas, hemos visto desde el álbum que tú mencionas, Literatura Crema, que han salido 10, 12 libros. Sí, de primer nivel. Sí, todos de muy buen nivel. Las activaciones que está haciendo el club también. Y esto concuerda con una buena campaña que está haciendo el club. Tenemos la apertura. Ahora vamos a ir. Efectivamente. Cuando las cosas, es eso, ¿no? Cuando las cosas se comienzan a hacer bien institucionalmente, lo más probable es que futbolísticamente se vea reflejado. El campeonato del año pasado se va a recordar eternamente, ¿no? Sobre todo por esa final histórica. Y ojalá se pueda dar el campeonato y qué mejor que en el año del centenario, ¿no? Y cuéntame, tú, hincha, desde pequeño nos contabas, ¿has coleccionado cosas de la U? ¿Tienes ahí algún tipo de...? Tengo algo de literatura, camisetas, ¿no? De varias marcas que tenía el club. Sobre todo, como conversábamos, cuando teníamos en el pecho, pues, a Cervezur, en esta guerra cervecera que había en esa época, ¿no? Recuerdo con mucho cariño también una leche Anchor. Bueno, estamos mencionando todas estas marcas. Y ahora, recientemente, ¿no? Con Marathon, creo que hay más de una presentación interesante. Esta que tengo yo es, por ejemplo, de colección. La sacó Umbro para... Bueno, conmemorando a Lolo Fernández, ¿no? O sea, tiene el 9 en la espalda y tiene toda una connotación de la época, ¿no? Y ya has separado algo. Me contabas del álbum otras colecciones que han salido exclusivas. El pack de la camiseta del centenario está buenísimo. Ya lo tengo. Estoy esperando que llegue a casa. Y de verdad que es muy prometedor. Pero... Me falta esto. Te falta esto. Justamente de lo que hemos venido a hablar, este reloj de la marca Tissot, que lo sacó hace unos meses. La U hicieron una gran promoción por el reloj. Pero tenemos la noticia de que ya se ha acabado. Ya voló. 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 Traté de comprar y no pude. Solamente sacaron pocas unidades. 1,924 unidades, si no me equivoco. Tuvo un estadista, digamos. Sí, ¿no? ¿Sabes cuántos hinchas del Perú? Sí, sí. ¿Cuántos hinchas de la U hay en el Perú? Y tenemos la noticia de que Perú 21 está haciendo el sorteo. El sorteo de este reloj de la marca Tissot. De hecho, comenzó el sorteo este sábado 3, el pasado sábado 3 de agosto. Y va hasta mañana. La forma de participar es bastante simple. Solamente los lectores de Perú 21 tienen que comprar su diario y en el diario está marcado un código. En este código, este código tienen que entrar a la página. Hay una plataforma Jotform. De hecho, en el impreso hay un código QR que uno fácilmente entra con su celular, escanea el código, entra, coloca sus nombres y coloca el código que viene con cada edición impresa. Una vez que ingresa estos datos, el lector tiene que guardar el impreso para, en el caso resulte ganador, se lleve este reloj Tissot del centenario. No, buenísimo. De verdad que me quedé con muchas ganas de comprarlo, como bien señalas. Fueron 1924 y uno de ellos es este ejemplar. Así que está hermoso y ojalá se pueda ganar. Justamente tú eres lector del ePaper. Sí, yo soy ePaper. Claro, y para recordarle a nuestro público que los lectores del ePaper, que es muy fácil suscribirse, de hecho hay una promoción ahora por los Cyber Days con el 70% de descuento, pero los lectores del ePaper participan automáticamente. Sí, así me han contado. Así que estoy esperando el sorteo. Entonces, claro, tú eres uno de los primeros que ha participado por ser suscriptor del ePaper. Y recordarles, queremos recordarle al público que hoy es el penúltimo día. El sorteo acaba mañana al mediodía. Entonces, básicamente, si ahora aún, aunque ya no deben haber unidades de Perú 21, pero si todavía le alcanza el tiempo, puede ir al kiosco, comprarse su Perú 21, separar el código que sale en la portada, ingresar al portal, ingresar este código y participar automáticamente por este reloj de colección. Bueno, hagamos un ejercicio simple. Preguntemos en nuestra casa, si uno no es hincha de la U, nuestro hermano, nuestro tío, nuestro amigo, ¿tenemos a alguien? Alguien está cerca de la U, definitivamente. O sea, siempre va a haber alguien que lo va a valorar, en el caso que tuviera ese error de no ser hincha de la U. Claro, tú lo has mencionado, un error no ser hincha de la U. Pero qué bonita forma de celebrarlo, ¿no? O sea, digamos, este reloj de colección, ¿te imaginas de acá, no sé, pues, a unos 50 años? Eso es lo que, justamente es el valor que tiene este tipo de, por ejemplo, de regalos, ¿no? O sea, los 100 años no se cumplen así nomás y de verdad que conforme vaya pasando el tiempo, ese reloj va a ser súper valorado, ¿no? Sí, déjame leerle los detalles del reloj. A ver, se trata de un reloj Tissot Super Sport Gen de 44 milímetros, elaborado en acero inoxidable de alta calidad, con un anillo bisel de aluminio, movimiento de cuarzo suizo y un cristal de zafiro de alta resistencia, el cual lleva, justamente esto es lo especial, lo que lo hace especial este reloj, es que lleva un grabado especial en el fondo de caja y un mensaje alusivo a los 100 años de universitario. Hemos podido observarlo, de verdad está bastante lindo, no solo es un reloj de colección, sino que es especial porque te imaginas pasarlo 100 años, mañana celebrarlo con un reloj de estos en el brazo. Sería buenísimo. Yo, justamente, estoy sin reloj en este momento, así que espero tener la suerte y poder tenerlo en la mano. Bueno, entonces, eso ha sido todo. Les recordamos, por favor, a nuestros lectores de Perú 21 a conseguir su diario impreso, ir por la portada, conseguir el código, y es muy fácil entrar a la plataforma JotForm, ingresar los datos, el código, y pues ya está participando automáticamente en este sorteo. De hecho, mañana va a ser el sorteo, lo vamos a hacer aquí en vivo. También estás invitado para ver el sorteo. Gracias. Tú también que estás participando del sorteo de reloj. Y bueno, pues mucha suerte, también mucha suerte a todos los hinchas de la U. Y nada, a ver, despídete con tu mejor momento, el mejor recuerdo que tienes de universitario, en toda esta historia que tienes de la U. Hay muchos, muchos recuerdos, ¿no? O sea, la verdad que en todos estos años de ser hincha crema, de verdad que la alegría, como te decía, es parte de ser hincha de la U, ¿no? Si me pides recordar, el más reciente, el del año pasado, va a ser eterno recuerdo de alegría del campeonato del año pasado. Un clásico, recuerdo, en cancha de Matute, cuando se podía compartir hinchadas, ¿no? Un gol de Baroni. Yo estuve en ese clásico, ¿no? Creo que fue un, justo coincidió en septiembre, en una captura de Ismael, me parece. Lo tengo muy presente, ¿no? Goliadas también, Alianza. El clásico de la vergüenza, llamado en el estadio nacional, ese 2 a 1, me parece que ganó la U. Y en el tricampeonato maravilloso del 98-2000, la inauguración del Monumental. Hay infinidad de momentos, de verdad, que nos hacen, como siempre, ser muy orgullosos de ser hincha crema. Perfecto, Guillermo. Hemos tenido el gusto de tenerte aquí, compartir un poco de este amor por universitario. Y bueno, con eso nos despedimos, amigos de Perú 21. Un feliz aniversario a todos los hinchas cremas que nos están viendo. Mañana, el 7 de agosto, es un día especial para todos ustedes, para todos nosotros. Y eso sería todo. Los invitamos a continuar en todas las redes de Perú 21, suscribirse al ePaper y también seguirnos en peru21.p.